Anuel AA pierde el control al ver el nuevo video de Jailin La Más Viral. ¿Sabías que en la nueva canción de Jailin La Más Viral hay muchos mensajes hacia Anuel AA, que probablemente no te diste cuenta? Ahora sí que todo volvió a descontrolarse. El nuevo video musical de Jailin La Más Viral podría parecer totalmente inofensivo, pero al parecer es un mensaje descontrolador a Anuel AA, y esto apenas comienza. Recordemos que hace poco, Jailin La Más Viral se divorció de Anuel AA, poniendo fin a su relación después de un largo periodo de problemas. Pero este video ahora lo cambia todo, muchos pensaban que todo se arreglaría, pero ahora todo acaba de empeorar. ¿Qué es lo que Anuel AA dijo de este video y cuál es el mensaje que envió a Jailin La Más Viral? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que envió a Tekachi 69? Es por eso que en este video te hablamos sobre lo que es obvio en estos momentos. Anuel AA reacciona al nuevo video de Jailin La Más Viral. Se calentó todo. Lo primero que tenemos que entender es que el tema de Jailin La Más Viral y Anuel AA, es un tema que está dividido. Muchos piensan que Anuel AA se merece todo lo que está pasando, mientras otros lo defienden y dicen que todo lo que él está pasando es muy lamentable. Recordemos que cuando él se separó de Jailin La Más Viral, todo era más fácil y no existían problemas. Pero fue justo cuando apareció Tekachi 69 que cambió todo. Recordemos que Anuel AA no tenía problemas con Jailin La Más Viral, aunque todos sabían que había situaciones tensas entre ellos. Anuel AA tiene una historia muy difícil con Tekachi 69 y todos sabemos que se convirtió en enemigo de él por muchas situaciones. Luego no podíamos creer lo que estábamos viendo. Jailin La Más Viral salió de su silencio y se unió a Tekachi 69 para hacer un aparente dúo y colaboración que terminó en mucho más que eso. Pues en esta nueva canción vemos como al parecer Jailin La Más Viral está en los preparativos del cumpleaños de su hija. Hija que es la única hija entre ella y Anuel AA Recordemos que ella fue muy discreta a la hora de mostrar las imágenes de su hija en las redes sociales, pero Anuel AA, al parecer, lanzó las imágenes y las fotos de su hija y esto ocasionó una guerra total entre ellos. Sabemos que, al parecer, Jailin La Más Viral había vendido la exclusiva de las fotos de su hija a una famosa revista y lo que hizo Anuel AA ocasionó que ella perdiera mucho dinero pues ya ese arreglo monetario no se podría hacer. Luego comenzó un momento difícil de amenazas y de decir las historias y verdades en internet. Pero luego todo se calmó hasta el día de hoy que Jailin La Más Viral lanza esta canción y vuelve a reactivar todas estas situaciones. En la canción podemos ver y escuchar que Jailin La Más Viral nuevamente lanzó un tipo de música parecida a la que ella ya había sacado anteriormente. En las imágenes podemos ver imágenes y videos de ella y su hija, pero es casi a mitad del video donde comienza verdaderamente lo más difícil de este video. Vemos cómo aparece Tekachi 69 como si fuera el padre de la niña, preparando su cumpleaños y haciendo cosas junto a ella. Recordemos que todo este problema comenzó cuando Tekachi 69 subió fotos con la hija de Jailin y esto descontroló a Anuel AA. El video muestra a Jailin junto a Tekachi 69 viviendo unos momentos felices y especiales junto a su hija. Esto evidentemente es algo muy peligroso pues la historia de Anuel AA y Tekachi 69 es una llena de muchas situaciones y literalmente son enemigos actualmente. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué comenzó toda esta guerra? El internet está en shock y hoy revelamos toda la verdad. ¿Sabías que Tekachi 69 y Anuel AA tenían una relación como hermanos? ¿Sabías que Tekachi 69 dijo en una entrevista que Anuel AA se quedaba a dormir en su casa y que comía de la mesa de su propia madre? ¿Quién es real en esta? ¿Tú sabes cómo él dice? ¿Real hasta la muerte? Eso no lo creo. Mira, te lo juro, el amor que yo tengo por Anuel, un video, una cosa, algo que yo escribí que hablé mal de Anuel le doy 50 mil dólares. ¿Qué pasó? No entiendo. Porque él es hermano mío. Imagínate, nadie sabe esto. Tú eres la primera persona que va a saber esto. ¿Tú sabes que yo hablé con Anuel cuando yo estaba en la cárcel todo el tiempo? Él sabe que yo estaba choteando. ¿Y qué te decía Anuel? No, tú eres mi hermano. Así que ambos eran como hermanos. Pero algo pasó de repente y todo se vino abajo. Los que antes eran como hermanos ahora son enemigos mortales. Vemos cómo se ha desatado una de las peores tiraeras en toda la historia del género urbano y esto apenas comienza. En el medio de todo, tenemos a Yailin la más viral, dispuesta a defender al que es el enemigo número uno del padre de su hija. En estos pasados días hemos visto como en varias entrevistas en internet y medios de la farándula, este personaje ha salido a hablar de lo difícil que fue su vida y de muchas cosas más que han provocado, que él esté en el lugar que se encuentra hoy. Pero existen detalles en esta historia que no sabemos. Existe una historia que rodea esta historia que pocos saben y que no se habla en las noticias y redes sociales. El éxito de este cantante se debe en gran parte a la imagen de rapero peligroso y mafioso que vendía en las redes sociales. En entrevistas el mismo rapero dijo que creó una imagen y un personaje que tenía éxito por lo que hace, así que eso lo imitaron una y otra vez. Ahora, en este nuevo video, vemos cómo utilizan a la hija de Anuel AA, y esto al parecer no le gusta para nada a Anuel AA. Esto evidentemente descontrola a cualquiera y con Anuel AA no es la excepción. ¿Pero qué dijo Anuel AA al ver el video? ¿Cuál fue la reacción del cantante al ver que su hija ahora es el centro del nuevo video de los dos cantantes? Personas cercanas al equipo de trabajo del cantante dicen que el cantante ya vio el video y no es nada fácil lo que nos espera ahora en los próximos días. Probablemente todo dará un nuevo giro y veremos respuestas por parte de Anuel AA. ¿Cómo podría sentirse Anuel AA? La sorpresa sería el primer sentimiento. Esa sensación de desconcierto al ver algo que no esperas. A medida que el video avanza, la sorpresa podría convertirse en confusión y luego en indignación. Ver a otro hombre, y en este caso a alguien con quien tiene una relación tensa, compartiendo momentos con su hija en un video musical, sin duda sería una píldora difícil de tragar. Además, hay una sensación de exposición. Su vida personal, que tal vez preferiría mantener privada, está siendo proyectada al mundo entero. El arte es una forma de expresión, sí, pero ¿dónde está la línea entre lo personal y lo profesional? Ahora, ¿qué hay de los padres de Anuel AA? Nuestros padres, independientemente de nuestra edad o estatus, siempre sienten un impulso protector hacia nosotros. Imagina la reacción de ellos al ver este video. No solo verían a su nieta en el centro de un drama mediático, sino también a su hijo en una situación potencialmente dolorosa. Su instinto sería de preocupación. Podrían preguntarse, ¿cómo afectará esto a la relación de nuestro hijo con su hija? ¿Está bien emocionalmente? ¿Habrá represalias? ¿Pero qué pasará en un futuro? ¿A dónde podría llevarnos este problema de ambos artistas? Déjame tu comentario para que podamos leerlos. Si te gusta este video, suscríbete y dale like.